¿Cómo están? Buenas tardes y buenas noches aquí desde Inglaterra. La saludo, estoy muy muy contenta porque no se les hace. Bueno, a mí se me hace increíble que hace una semana estaba transmitiendo desde Ciudad de México. Hace una semana previa estaba transmitiendo desde Mérida y ahora estoy desde Inglaterra. Déjenme me conecto a Facebook porque... Ah, no, aquí está. Creo que sí me ven en los dos, nada más. ¡Salúdenme! Díganme que sí me ven, que sí me escuchan perfecto. Creo que sí estoy, pero ahorita lo checo en mi celular también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Oigan, les tengo así como paréntesis. Acabo de ver una película buenísima en Netflix. Que si tú tienes como teens en casa, la verdad es que está muy buena, muy muy buena. Me ha gustado muchísimo. Se llama... Algo así como... ¿Qué fue el nombre de la película? Rewriting. ¿Cómo hacer una niña? ¿Cómo hacer una niña? ¿Cómo crearse? Pero la verdad es que el mensaje está buenísimo. Habla mucho sobre esto, describe tu propia historia y si te equivocas, no importa, ¿no? Puedes volver a escribir la historia. Ya puedes empezar desde el cero. Está padrísimo el mensaje de la película. Sí la pueden ver en verdad. Y como está protagonizada por una teen, está padrísimo si tienen como teens en casa, ¿no? Como verla con ellos. La verdad es que a nosotros nos encantó como familia. Ya saben, aquí estamos en cuarentena, ¿verdad? Así es que tenemos mucho tiempo para hacer cosas en familia. Hola, niña, ¿cómo están? Qué bueno que sí me están viendo. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Yanet, hola. Hola, Araceli. Hola, Jessy. Qué bueno que sí me ven. A mí también me da muchísimo gusto verlas, nena. Guapísima con tu florecita. Es que tengo un jardín en casa. Entonces, esta es una florecita del jardín. Y dije, estoy en mood, boho style. Necesito mi florecita. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Qué bueno que se escucha bien. Hola, Erika. Hola, Rosy. Alí, ya se escucha perfectamente. Muchísimas gracias, Lula. Hola, Miriam. Te ves súper guapa. Me encanta. Ay, muchísimas gracias, Lucero. Hola. Me encantó el color de tu pelo, Lula. Muchísimas gracias. ¿Qué creen que...? Bueno, como les comentaba la primera vez que me vieron. Hola, Ana. Hola, Diana. Hola, Roscar. Gusto verte allá. A mí también me da mucho gusto verte. Me costó mucho trabajo cambiarme el color de mi cabello porque nunca lo había pintado. Y era una de las cosas que no me atrevía. No sé por qué. Como que me daba cosa y decía, no, no, no. Me voy a ver terrible. La verdad es que sí me está costando... ¿Qué les diré cómo adaptarme? Cada vez que me vean el espejo es como... Pero como que digo, ay, todo fuera como el cabello. No me cuesta trabajo cortármelo. Eso sí, no me cuesta nada el trabajo. Pero como el pintarlo y ya saben, hacer como un look más... ¿Cómo les diré? Como más locochón. Eso sí me cuesta muchísimo. Soy como muy tradicional en ese aspecto. Hola, Mary Munch. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, Lidia. Hola, Sina. Hola, Miriam. Qué bueno que se van conectando todas. Hola, Lidia. Hola, Glenn. Ay, qué bueno que sí me ven, que sí me escuchan. Y este... Pues, si les parece, empecemos con nuestro tema que del día de hoy, que es un tema que les quería comentar a raíz de que tomé una masterclass sobre desintoxicación. Hola, Clau. Este... Con... La verdad es que los que hicieron la masterclass son... La masterclass son picudos, picudos, picudos. Y sobre todo en el tema de juicing, o sea, desintoxicar nuestro cuerpo a través de los jugos, que ya saben que yo siempre se los pongo, ¿no? Siempre les digo todas a tomar un jugo en la mañana es buenísimo. Y bueno, después de esta masterclass me convencí aún más de que es súper necesario en algún momento de nuestra vida. Incluso, si puedes, más de un momento de nuestra vida, hacer una limpieza, una desintoxicación. Yo sé que tal vez el término de repente aquí en México está como muy de, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cuáles son las toxinas? Eso de desintoxicar. O sea, como que también se va la parte de adicciones. Entonces, no está como muy bien visto. Pero en Estados Unidos tienen como dos términos. Bueno, en el habla inglesa más bien, porque no solo es Estados Unidos. Tienen como dos términos para todo esto de la desintoxicación. Una es el cleanse, que sería así como en México limpieza, que me gusta mucho porque en realidad estamos limpiando nuestro organismo. Y el otro que le llaman el detox, ¿no? Que es este término que nosotros utilizamos de desintoxicación. Pero entonces, hola desde California, Laura. ¿Cómo estás? Saludos desde Inglaterra. Angie. Hola, Arlo. Hola, hermosa. Saludos cordiales desde la bella Pachuca. Ay, Pachuca, que me encanta. Arlo, gusto verte igualmente para ti. Hola, Angie. Este, entonces les decía, ¿no? El primer paso es como, ¿dónde estás en estas toxinas, no? ¿Por qué nos dicen hay que limpiar nuestro cuerpo? Este, hay que hacer una desintoxicación. Pues, tal vez tú te preguntes, ¿y dónde están todas estas toxinas que invaden a nuestro cuerpo? ¿Por qué necesitamos limpiarlo, no? O sea, ¿dónde están? Y entonces en esta masterclass nos decían que cada año se inventan aproximadamente 3,000 nuevas toxinas. O sea, imagínate 3,000 nuevas toxinas que no solo están en los alimentos, que están en el aire, que están en donde empacamos nuestros alimentos, que están en los pesticidas, que están, vaya, o sea, 3,000 nuevas toxinas. Imagínate eso cada año para nuestro organismo intentar ahora decir, ¿y ahora qué es esto que estás está comiendo, no? O sea, ¿qué es este pan nuevo que tiene una nueva toxina? ¿O qué es esa comida enlatada, no? Que tiene como un nuevo sabor, que sabe súper rico para tu paladar, pero que tu cuerpo seguramente está diciendo por dentro, y ahora esto como lo dijeron, no? Y porque ahí empieza todo el proceso, ¿no? De digerirlo y luego nutrirnos con eso que estamos comiendo. Entonces, imagínense 3,000 nuevas toxinas al año. Es una locura. En verdad es una locura. Es como literalmente estamos nadando en toxinas. Y después, bueno, y aparte ya saben, ¿no? Como el alcohol, el cigarro, las típicas, ¿no? Que ya son como las que todas conocemos, más aparte todas estas que les decía que están en los empaques, en los fungicidas, en los pesticidas, vaya, en cualquier lado es que prácticamente hay químicos por todos lados. Y lo que hacen estas toxinas o estos nuevos químicos, ¿no? O qué es lo que hacen con nuestro organismo. Lo primero que hacen es matar nuestra bacteria buena en nuestra microbiota. Y como tú sabes, yo siempre les he dicho, es súper importante tener nuestro microbiota intestinal saludable, hacer como este equilibrio entre la bacteria buena y la bacteria mala. ¿Por qué? Porque de ahí empieza como todo, todo como es, como todo un universo que tenemos en nuestro, en nuestros intestinos. Entonces, lo primero que atacan estas toxinas es esa bacteria buena. Entonces, la empiezan a matar. Y ahí es cuando empezamos con, puede ser que tengo colonia irritable, mi digestión no está siendo buena, este ya cualquier cosa que tomo me cae mal, ¿no? Y además como que empezamos a echarle la culpa a los alimentos que son, que sí nos nutren, ¿no? Es que la coliflor ya me cayó mal, es que comí unos garbanzos y me cayeron súper pesados, es que las lentejas no son lo mío. Pero no pensamos como que hay todo este mundo aparte que consumimos y que bueno, que tal vez puede ser que un alimento como puede ser, no sé, la coliflor, sea el que te, el que te haga que todo este mundo que teníamos comiendo de toxina, ¿no? Que sea como el síntoma. Y entonces, y porque yo era así, ¿no? Y es que no, ya los pimientos ya me cayeron mal, es que las especias y yo no nos llevamos, ¿no? Y empecé a hacer cada vez mi dieta más restrictiva. Y entonces luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con nuestro organismo, no? Nuestro organismo es sabio y sí es real. Hay un proceso de desintoxicación que nuestro organismo lleva diario, ¿no? Y uno de los órganos más importantes en sacar esas toxinas, es nuestro queridísimo hígado. Y entonces tal vez te preguntes, bueno, ¿por qué necesitamos hacer un detox, no? ¿Por qué necesitamos hacer una limpieza si tenemos a nuestro maravilloso hígado, que es el que se supone que es el que debe de lidiar con estas toxinas y sacarlas de nuestro organismo? Porque esa es su labor, o sea, es real. Eso es lo que hace nuestro hígado. Pues lo que sucede es que está saturado, ¿no? O sea, ya es demasiado para el hígado, todas estas toxinas que debe limpiar. Y te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque tal vez te preguntes o digas, bueno, tal vez esto es que estamos exagerando, ¿no? O sea, yo pensaba que comía relativamente bien, que, pues que no era para tanto, ¿no? Una limpieza, que, pues si estoy comiendo como una alimentación basada en plantas, como por qué necesitaría. La verdad es que es muy fácil caer en este tipo de alimentos que tienen procesados o que tienen toxinas. Y pregunta, ¿no? Para ver más o menos cómo va tu día hasta ahorita. Y te voy a decir como los alimentos que son como los que más sobrecargan a nuestro hígado y que son muy fáciles de consumir en el día. Entonces, tú me vas poniendo like, ¿no? Si ya has consumido algunos de estos alimentos en el hígado. Uno de los que más sobrecarga a nuestro hígado es el alcohol. Desde la cerveza, cualquier tipo de bebida que tenga alcohol, ¿no? El alcohol, la cafeína, también es una de las bebidas que, bueno, sobrecarga a nuestro hígado. Azúcares refinadas, es decir, si tú ya te comiste, ya sabes que el adón en la mañana, el pancito para después de la comida, el postrecito, porque a mí algo después de la comida necesito algo dulce porque si no, no me cae. Entonces, me voy a comer una galletita, ¿no? Ya sabes, y muchas veces si tú comiste como algún alimento enlatado, el 99.9% de los alimentos enlatados tienen azúcares, aunque tú no lo creas, aunque digas por si es salado porque tiene azúcar. Nada más lee la etiqueta y ahí viene el azúcar. Grasas trans, es decir, no sé si tú ya te comiste que el quesito, ¿no? Que le pusiste o cualquier otro tipo de estos alimentos que vendan muchas veces combinados con trigo, ¿no? Vienen las grasas trans o casi cualquier alimento que de repente tú digas, esto ya está como muy grasoso, ¿no? Que generalmente hay un tipo de grasa trans que lo hace así como muy grasoso. Después vienen los alimentos procesados, que de esos son desde embutidos, este ya sabes, las sopas instantáneas, ¿cuáles otros? Que son como muy fáciles de, este, las tortillas de harina, vaya como todo este tipo de alimentos que de repente son como muy fáciles que los consumamos, ¿no? Y que digas, pero si no comí tan mal el día de hoy. No entiendo por qué pasa esto. Y las bebidas. Cualquier tipo de bebida, ¿no? Este, desde refrescos, estas bebidas que te hacen como elevar tu energía. Ya sabes que de repente, no sé por qué se puso muy de moda que me voy a tomar el suero, porque ya sabes, ¿no? Te sientes como un poco deshidratada y en lugar de tomar agua, no sé por qué últimamente todo el mundo está recomendando toma suero. Pero en el suero vienen azúcares y vienen otros ingredientes que tú dices, ¿por qué necesito tomar suero si no necesito tomar agua si me siento, ¿no? O sea, como que yo digo, me siento deshidratada, para mí luego, luego es agua. Pero ahora muchas veces me he encontrado que luego, luego te recomiendan, pues tómate un suero, ¿no? Estos que venden en la farmacia, que ya hasta los tienen en el refrigerador, fríos, como para que lo disfrutes. Entonces, bueno, todo este tipo de bebidas, este tipo de alimentos van directamente a sobresaturar a nuestro hígado. Entonces, si te das cuenta, es muy fácil caer, y no solamente una vez al día, sino varias veces al día. Y ahora cuéntalo como, bueno, eso es solo un día. Ahora imagínate toda la semana, todo el mes, pues cómo estamos, ¿no? Así que cómo estamos. Eso es lo que sucede con nuestro hígado. Y luego, tal vez tú te preguntes, bueno, o sea, si tuviéramos como esta capacidad, si nuestro cuerpo tiene esta capacidad de desintoxicarse por sí mismo, si el hígado es el encargado de hacer esta función, si esto fuera real, porque muchas veces, como cuando alguien comenta, voy a hacer un detox, ¿no? O voy a hacer una limpieza, lo primero que dicen es, no, ¿por qué la haces? No es necesario, ¿no? Si esto fuera cierto, ¿no? Si este tipo de tóxicos nuevos que se están inventando, nuestro cuerpo tuviera la capacidad de limpiarlos, si nuestro hígado pudiera sacarlo, pues en realidad no es que existieran enfermedades crónico-degenerativas. Y lo que estamos viendo es que, al contrario, van en aumento. Las cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, es de que 6 de cada 10 personas tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Imagínate, 6 de 10. Y yo creo, en verdad, que en México estamos como por las mismas. Es altísimo este número. Y, por ejemplo, uno, solo uno de cada 10 adultos cada día se come las porciones que necesita nuestro cuerpo de frutas y verduras. Imagínate, solo una persona de cada 10 adultos, o sea, tal vez de repente digamos, ¿y por qué nuestros hijos no están comiendo las porciones de frutas y verduras que deberían? Pues es que nosotros como adultos tampoco estamos comiendo las porciones de frutas y verduras que deberíamos, que acuérdate que la recomendación son 5, 5, 5 de cada una. Entonces, nada más como tú ponte a contar, bueno, en la mañana, ¿qué fue lo que desayuné? Por ejemplo, yo llevo de postre ya dos manzanas con canelita y unas pasitas. En la mañana me comí dos mandarinas, o sea, ahí van, ¿no? Pero ve contando porque de repente tú dices, no, si yo sí como frutas y verduras, ¿no? O sea, yo sí como mi, y cuando vas contando y en verdad haces como conciencia, te dices, híjole no, no, o sea, yo soy de eso, uno de cada 10 o no soy ese uno de cada 10 adultos que comemos nuestras porciones de frutas y verduras al día. Dice Anglo, Mir, la carne de res que tan tóxica es, aún siendo orgánica y se coma una vez a la semana. Mira, Ana, esta pregunta se la hicieron a una de mis amigas que a mí me encanta y que se las ha presentado que se llama Medzin. Ella es una de las mejores nutriólogas, neuropatas, trofólogas que yo conozco y además es la persona que ella trabaja con la compañía de danza de Bellas Artes y todos son plan B. O sea, en verdad, esa mujer le sabe de todo. Entonces, una vez justo en un reto a la que le invité le hicieron la pregunta de, oye, pero es que si yo como pollo orgánico, ¿no? O sea, realmente no me está dañando, es un pollo que es muy similar a la carne en cuestión de estado orgánico, ¿no? Que no le ponen como los tóxicos o las hormonas o que este, vaya como que no lo maltratan o nos sufre al morir, vaya todo esto, ¿no? Y entonces ella le dijo, todos los seres vivos, ¿no? Todos los animalitos de la naturaleza tenemos nuestras propias hormonas, así como nosotros tenemos y producimos nuestras propias hormonas sin necesidad de meternos otras hormonas, así los animales, ¿no? Todos tienen sus propias hormonas y tú, o sea, el que ya no le pongan hormonas extras sí es muchísimo mejor a que si te comieras algo que tiene hormonas extras, o sea, sí es un hecho, pero de todas maneras te estás comiendo esas hormonas y esas hormonas no son buenas para nuestro organismo, o sea, no son nuestras propias hormonas que nosotras generamos y más nosotras como mujeres en verdad sí nos afecta, entonces yo lo que te diría es, si tú no puedes dejarlo y lo estás comiendo una vez a la semana, creo que estás haciendo como lo correcto para empezar como a a subir, ¿no? esa porción de proteína basada en plantas, o sea, creo que vas por el camino correcto, lo ideal sería que no lo necesitaras, o sea, porque realmente nuestro cuerpo necesita proteínas independientemente de donde vengan, lo que necesitas proteínas, entonces creo que a mí me parece que vas como por el camino por bien, o sea, que lo estás haciendo bien, si estás comiendo una vez a la semana y estás cuidando de que sea orgánico, aunque claro que sí, lo mejor sería que fuera totalmente basado en plantas, pero me parece que estás haciendo bien, dice, yo llevo unos pastelillos, qué vergüenza, Julie, yo desayuné un smoothie de plátano con fresa, pero primero con mi papaya con arándanos, muy bien, Miriam, los jugos y smoothies también cuentan como una porción, Miriam, generalmente en los smoothies le ponemos más frutas y te das cuenta y además los mezclamos por ejemplo con otro tipo de ingredientes que en los jugos no van, como puede ser por ejemplo las semillas, ¿no? O el cacao, como este tipo de ingredientes que le dan o hacen que sea como un desayuno completo, los smoothies. Los jugos, sin embargo, son como más para cubrir nuestras porciones de verduras. Si te fijas, los jugos les metemos muchísimo apio, espinacas, chayote, jícama, vale, calabaza, lo que se te ocurre es que le metemos a nuestros jugos, entonces realmente los jugos son buenísimos para aumentar nuestra porción de verduras y a mí me encantan, en verdad, a mí me encantan porque es una parte muy fácil, ¿no? de incrementar tu consumo de verduras porque de repente dices, bueno, ¿en qué momento no me la podría pasar comiendo para cubrir con estas porciones de frutas y verduras? En un jugo lo puedes hacer y ¿sabes qué es lo mejor? Que no es que si te pasas en tu porción de verduras te vayas a poner mal o te vayas a hacer algo, es que es maravilloso nuestro cuerpo como cuando tiene los nutrientes que necesita, él reacciona, entonces no hay como un tope en nuestro consumo de verduras, eso es una cosa maravillosa. Ya llegué, bienvenida, Ivonne. Ana, gracias por tu respuesta de nada. Sí, Simir, ¿qué pasa con los medallos de acto? Pues es que los pescados aparte tienen como otra, aparte de las hormonas que sí también tienen, están como todos estos minerales pesados, ¿no? Que pueden como contener. Yo te diría, mira, cuando yo empecé también no decía, híjole, nunca más en la vida voy a comer carne o así, la verdad es que no empecé siendo eso, sino simplemente lo que yo quería era como justo tener como un estilo de vida más saludable, no fue de la noche a la mañana y tu cuerpo es sabio, lo maravilloso es que nuestro cuerpo es sabio y poco a poco vas a ver que ya no vas a tener como ese antojo, ¿no? O al atún o a la carne, al contrario, como que todo en tu cuerpo se va a ir limpiando y también tu olfato, también tus papilas gustativas que ya no se te va a antojar, ese tipo de alimentos, lo que vas a desear más bien son frutas, verduras, garbanzos, lentejas, semillas, vaya, como que tu cuerpo te va pidiendo este tipo de antojos y eso es maravilloso, ¿no? Porque tú vas a decir, si mi cuerpo me está pidiendo esto, pues eso se lo voy a dar. Entonces, yo les diría, vayan de menos a más, no se trata como ya mañana porque muchas veces, pues no sabemos, yo no sabía, por ejemplo, cuáles son las fuentes de proteína vegetal, ¿no? O sea, era como, sí, ok, no debo de comer proteína animal, pero ¿y ahora qué voy a comer? Entonces, como que, en cuanto vayas, me gustaba mucho una analogía que hicieron en esta masterclass y uno de ellos decía, miren, es como si estuviéramos, tú estás en un vuelo, ¿no? En un avión, que de repente ves que como que ya no va tan bien, Como que se está cayendo y tienes tu paracaídas. ¿No te encantaría aprender a tomar ese paracaídas? O sea, aprender, saber cómo usar ese paracaídas. Pues haz de cuenta que estamos como en un mundo en donde este avión, ¿no? Se está como que cayendo y así y el saber de nuestro cuerpo, cómo nutrirlo, cómo limpiarlo es nuestro paracaídas. Entonces, no sería padrísimo que aprendiéramos qué es lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Primer paso, ¿qué es lo que necesita? ¿no? Proteínas, grasas saludables, carbohidratos saludables, este, micronutrientes, macronutrientes, ¿no? Cómo saber, bueno, ok, ya, primer paso. luego todas tenemos como el entendido de frutas y verduras, ¿no? Este, eh, otra cosa, semillas, ¿dónde voy a adquirir la proteína vegetal? Eh, generalmente viene de nuestros amados frijoles o lentejas, garbanzos, entonces sería como, bueno, al día voy a comer una de estos, ¿no? Así como que voy viendo entre que te vas quitando la proteína animal y esto, bueno, ve, empieza a tenerlos como en tu vida diaria, ¿no? No como a decir, bueno, hoy de repente tengo por ahí unos garbanzos, voy a hacerlos, sino más bien empiézalos a comer, pues, o sea, si a mí me preguntas qué es lo que comes en el día, por ejemplo, comimos una sopa de verduras con garbanzos y cenamos verduras junto con un camote buenísimo, ¿no? Que puse, este, eh, no tengo horno ahorita, pero entonces lo puse a hervir y te digo, y a la mañana comimos muchísimo fruta, entonces es como, como ya tenerlo en toda la cena, hacerlo parte de tu vida y así es como lo vas consumiendo. Eh, dice Rocío, eso me pasó con la Coca-Cola, antes tomaba mucho y después la dejé y la tomé después de varios meses y me supo súper fea, muy azucarada, sé que así pasa con todo lo que nos sirve, exacto, tu cuerpo te va diciendo eso ya, no, Jessica, mir, ojalá pudieras dar un curso de comidas altas en proteína, estoy haciendo ejercicio y lo necesito para el músculo crezano. Y así, el programa se llama Healthy Fit, Healthy Fit, sí, te voy a poner el link porque ya lo hice, justo es para todas aquellas que hacen ejercicio y que su objetivo es elevar masa muscular con una alimentación basada en plantas, es un programa que dura 14 días, está buenísimo y lo hice con una amiga que es tropóloga y que aparte es amante del ejercicio, que es súper fit, entonces, todo lo que hicimos en el programa, ¿no? como toda la guía de alimentación es lo que ella consume para incrementar su músculo y ahí les pongo como su foto porque ella, bueno, además de llevar, ya saben, su workout, ella su, así como que su pasión es, ¿cómo se le llama este de, el tubo? se me fue el nombre, ella es lo que hace regularmente y créeme que necesitan, ¿no? o sea, necesitan en verdad una puerta y hacen una cantidad de ejercicio, está buenísimo, hold that, ya me acordé, dice Gabriela, yo desayuné un jugo verde pero luego me comí unos tacos de suadero, estoy perdida, Gabriela, muy bien por el jugo pero acuérdate que el jugo verde no es un desayuno completo, el jugo verde es como si fuera un snack, hace cuenta, entonces lo que te pasó es que te ha de haber dado hambre como a la media hora, 40 minutos y entonces seguramente desayunaste lo primero que viste por ahí, un jugo verde no es un desayuno completo, es como un snack, entonces, ¿qué es lo que yo hago? por ejemplo, primero ya saben, tomo mi vaso de agua, me tomo un jugo verde y sí, después de 30 minutos, más o menos aproximadamente, es que me da hambre y entonces ya desayuno, muchísimas gracias, ellas blancas y poltas, se me fue, se me fue, hola Jessy, ese programa para aumentar masa muscular, sí, 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 te prometo que te lo pongo, es buenísimo, buenísimo y además les ponemos justo smoothies especiales, ¿no? y ahí te vas a dar cuenta de los ingredientes y vas a decir, wow, ¿no? o sea, tal vez este ingrediente no sabía que era buenísimo para incrementar mi masa muscular o también para darme, ya sabes, energía y les ponemos post-entreno y pre-entreno porque también yo sé, ya sabes, yo no soy experta en eso, esa no es mi área, como todos saben, me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, pero la persona que me ayudó ya sí es experta, entonces les ponía y exactamente pre-entreno, post-entreno y la verdad es que las que lo hicieron quedaron encantadas con el reto, Healthy Feet, dice Judit, Mir, hola, ¿qué hacemos las personas intolerantes a las leguminosas? Yo tengo síndrome de colon irritable y los como y me pongo como globo, ya hice todas las, todo de activarlos, pero, así, pero de todos modos, o sea, Judit, son todas, por ejemplo, frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, bueno, de todas estas, si es de todo esto lo que tú tienes como intolerancia, yo te diría, primer pasito, probióticos, probióticos en su estado de frasquito, ¿por qué? Porque lo que necesitas es que tu bacteria buena empiece a incrementarse para que te dejes de irritar y empiece tu digestión a ser muchísimo mejor y hasta el síndrome de colon irritable se te va a quitar, vas a ver, entonces yo es lo que primero que te diría es empieza a tomar tus probióticos en este frasquito, acuérdense que para tomar probióticos en frasquito tienen que ser cinco diferentes, o sea, cinco diferentes nombres, no importa si son tres billones, seis billones, ocho billones, eso no es lo que importa, lo que importa es que tengan nombres diferentes de las bacterias, el más conocido que todos sabemos es el lactobacillus, ¿no? Este que desde chiquita te decían en este producto que ya saben que es pura azúcar, pero ahí decían lactobacillus, entonces bueno, de este tipo de nombrecitos raros que tienen las bacterias tienen que ser al menos cinco diferentes, ¿ok? ¿Cómo sabes cuáles son cinco diferentes? En donde dice ingredientes, ahí es donde te dice los diferentes tipos de bacteria que vienen en ese frasquito de probióticos, este, y entonces ya hay de cinco diferentes, perfecto, los puedes comprar, ya los venden en la, en cualquier farmacia, nada más chequen eso, o si no, ya saben, en la tiendita de Lucy, ahí también tiene y tienen de más de cinco diferentes tipos de probióticos y eso te va a ayudar. Ay, Soret, yo les recomiendo que se llama B12, BL12, la verdad es que los compré en la tiendita de Lucy, ya les he puesto un link, les puse con qué es lo que sean los probióticos con nosotros y los que yo consumía, si quieres ahorita terminando el live, te pongo el, el, el enlace para que veas el post que hice sobre probióticos, porque si todos, todas y sobre todo todas las que tenemos como algún tipo de problema digestivo o que te inflama cierto alimento, primer pasito es elevar nuestra bacteria buena que es a través de los probióticos y ya después, ya que no tengamos ningún problema digestivo de que todo vaya bien, de que ya no nos inflamamos y todo eso, seguimos con los probióticos naturales que generalmente vienen en nuestros alimentos fermentados. Dice, Añad, hoy empecé fat burning, no me afectaría, no me afectará mis defensas por la situación de crisis curativa, porque hoy me entero que hay una persona cercana a mí que dio COVID positivo. Añad, lo que yo te diría es, si puedes pasar por un proceso de crisis curativa, eso no significa que va a bajar tu sistema inmune, acuérdate que al contrario, lo que estamos haciendo es elevarlo. Y lo que yo te diría, además de hacer el fat burning, es que te des tu shot de ajos, ya sabes, en tu extractor puedes poner, empieza con un diente de ajo, porque en verdad son súper poderosos y casi que sientes que te desmayas. También pasó la primera yo dos ajos y como no, bueno, casi me desmayo, en verdad, sientes, son súper poderosos los ajos y acuérdate que es el mayor antiviral que nos ha dado la naturaleza. Yo lo combino con, por ejemplo, jugo de toronja, jugo de naranja, solo una naranja, solo una toronja, no necesitas muchísimo, acuérdate que son tónicos, o sea, son en extract, poquita cantidad. Yo te diría que te lo tomaras diario, ¿no? Este, mientras sabes qué pasa con esta persona, porque eso va a ayudar a que tu sistema inmune también esté bien, pero estás haciendo lo correcto, o sea, todo este tipo de alimentación lo que ayuda es a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Qué dosis debemos tomar de los probióticos? Los que yo tomo, hay unos que venden en cápsulas y hay unos que vienen en polvito, los que yo tomo son en polvito y por ejemplo, yo a mis smoothies les agrego una cucharada de probióticos, acuérdense que los probióticos no se deben tomar en ayunas, porque los jugos gástricos matan a esos bichitos que estamos tratando de meter a la bacteria buena, entonces lo que debemos de hacer es no tomarlos en ayunas. Lo puedes poner, por ejemplo, yo hasta luego se lo pongo en mi fruta, la verdad es que tienen un sabor muy neutro, o sea, sí tienen un ligero sabor, pero tampoco no es que hay guácala, entonces por ejemplo, no sé, yo comía papaya picada y le ponía mi cucharada de probióticos a mi papaya o también se lo puedes poner en tu smoothie sin ningún problema, lo único es que no los comas en ayunas. Una cucharada es suficiente o si no, tu capsulita. De nada, Sored, Olga, Mir, ¿con una alimentación basada en plantas deberías poder bajar de peso tomando probióticos y todo? Sí, bueno, más bien es cuando estás haciendo un proceso de limpieza, un proceso de desintoxicación, uno de los beneficios que viene por añadidura es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque una vez que limpiamos a nuestro organismo de todo este tipo de alimentos procesados, lo que sucede es que nuestro cuerpo pierde peso y te voy a decir por qué, qué es lo que sucede con todo este tipo de toxinas que entran a nuestro cuerpo y que se van al torrente sanguíneo. Nuestro cuerpo lo que busca es encapsularlo porque si tuviéramos toxinas rondando por nuestro torrente sanguíneo, en verdad nos sentiríamos mal todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Entonces, nuestro maravilloso cuerpo, acuérdense que su función es sobrevivir, ¿no? O sea, sanar es estar sanos. Entonces, nuestro maravilloso cuerpo lo que hace son dos cosas. Una es generar más mucosidad para contrarrestar la irritación que puede hacer en todas estas toxinas en nuestro cuerpo. Eso es lo que genera es más mucosidad. Entonces, de repente puedes decir, joder, tengo como más mocos, oye, me enferme de la garganta y estoy sacando flemas, todo esto genera más mucosidad. Y la otra reacción que hace nuestro cuerpo es generar más grasa. ¿Por qué? Porque la grasa lo que hace es ayudar a encapsular estas toxinas y justo que no anden rondando por todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, de repente, no sé, tú dices, quiero perder grasa, ¿no? y te pones a hacer ejercicio o empiezas un tipo de alimentación que no está ayudando a que saques estas toxinas o más bien como ya no metiéndole más toxinas a tu cuerpo, lo que estás haciendo es forzando a tu cuerpo en un proceso, ¿no? de perder grasa cuando tu cuerpo lo que está haciendo es generar esa grasa para encapsular las toxinas. Entonces, primer paso es dejar de intoxicar a nuestro cuerpo, ¿no? es como si empezáramos a limpiar nuestra casa pero dejamos una ventana abierta en donde se está metiendo el polvo. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo de limpiarla pero a la vez está entrando. Es lo mismo que sucede cuando no paramos de desintoxicar a nuestro cuerpo, ¿no? y empezamos como a decir no, sí, ya, ahora sí voy a perder grasa, voy a hacer esto. Lo que estás haciendo es forzando a tu cuerpo a algo que él está haciendo para evitar que te enfermes, ¿no? Entonces, es súper importante paso uno del proceso de desintoxicación o de limpieza es dejar de consumir alimentos que no se intoxiquen. Ese es como el primer pasito y tú dices, bueno, ¿qué es el primer pasito que yo puedo hacer? Checa toda la cena, ¿no? O sea, qué alimentos altamente procesados que ya todas creo que sabemos, ¿no? Desde los juguitos, los cereales de caja, checa las etiquetas si tienes alimentos enlatados, aderezos, vaya, ¿no? Checa toda la cena, abre el ID, ok, voy a ver mi realidad real, qué es lo que hay en mi alacena y también checa tu refrigerador, qué es lo que hay en tu refrigerador. Entonces, entre menos alimentos procesados tengas en tu alacena y tu refrigerador, no los vas a consumir. entre más alimentos vivos, ¿no? ¿Qué entiendo con esto de vivos? Que los puedas cosechar, ¿no? Un alimento que lo puedas cosechar, frutas, verduras, semillas, leguminosas, este, ya sabes, grasas saludables como puede ser un aceite de oliva o un aceite de semilla de girasol, todo este tipo de alimentos, entre más tengas en tu casa, más los vas a consumir. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo primero que hace pues para que evitamos enfermar y que nos sintamos mal todo el tiempo. ¿Qué es esto de la crisis curativa? Justo cuando dejamos de consumir las toxinas, ya no están entrando toxinas a nuestro cuerpo, empezamos con un proceso de que nuestro cuerpo las libere. O sea, sí las tiene que liberar para sacarlas. Es como la forma en que nuestro cuerpo puede sacar las toxinas y puede hacerlo a través de la orina, a través de ir al baño, del sudor, de generarnos barritos en la piel, es vómito, diarrea, es la forma en que nuestro cuerpo expulsa esas toxinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una crisis curativa, eso es lo que pasa, tu cuerpo suelta esas toxinas, por eso te puedes sentir mal, ¿no? O sea, por eso dices, híjole, tal vez no me está funcionando, me estoy sintiendo terrible. Es que tu cuerpo está liberando esas toxinas para que tú las saques. Y luego, bueno, ya me fui creo que por otro tema, que otra cosa les quería decir, hice mis apuntes. Ah, me decía, ¿no? Que cuáles son los beneficios, ¿no? Y yo les decía, una es la pérdida de peso, eso es lo que sucede, es como algo natural, de repente me dicen, voy a perder peso, sí. De repente me dicen, mira, es que yo no quiero perder peso, nada más me quiero, ya sabes, como quiero hacer esta limpieza, vas a perder peso. es como por añadidura. Otra de las cosas que sucede, ¿no? Que es, bueno, una es la pérdida de peso, otra es que tu piel, o sea, es muy notorio, después de que terminas un proceso de desintoxicación o de limpieza, que tu piel mejore, pero considerablemente. O sea, tu piel empieza a brillar, se ve como hidratada, se ve nutrida, ¿no? Tu piel, esa es una cosa maravillosa. Y también algo que sucede que tal vez no sé cómo explicarte, pero es que recobras como tu vitalidad, como tu alegría, como ver las cosas positivas, es que es como una limpieza que te diré como un cambio de filosofía. Yo me acuerdo que cuando hice mi primer retiro de trofología, que fue como mi primer limpieza, ¿no? De fin de semana que yo no sabía, es que hasta te vuelves como más consciente, una es la parte consciente de qué es lo que le vas a meter a tu cuerpo, pero también es como esta parte consciente de agradecimiento de lo que está haciendo tu cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero en verdad, como que tu filosofía de vida cambia, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con esto de que aumenta tu energía, ¿no? Y tal vez está como, cuando tienes una baja energía, no sé si les ha pasado, pero es que hasta no puedes pensar bien. O sea, como que no te puedes encontrar bien, estás cansada. O sea, como que tu mente está en, no me estoy sintiendo bien, ¿no? Que ahí no puedes salir de, no me estoy sintiendo bien y no sé qué es lo que me pasa. Entonces, cuando empiezas a sentirte bien, cuando recobras tu energía, es que en verdad, hasta tu forma de ver la vida cambia. Como que regresa esa energía, como ese spark, ¿no? Como shine, de cuenta. Dice Janelle, ¿los probióticos es kefir? Sí, el kefir, es un tipo de probióticos naturales. Acuérdate que existen dos, que son como muy parecidos, ¿no? Que les llamamos búlgaros, que uno es el de agua y otro es el de leche. El kefir es el de leche y los tíbicos son los de agua. Yo consumo los tíbicos de agua porque yo no consumo ningún tipo de alimento que provenga de un lácteo, que es lo que necesitas para que el kefir se reproduzca, un lácteo. Pero hay otros, que son los tíbicos, que no necesitas un lácteo, sino más bien lo que necesitas es agua y piloncillo. Dice Ana, muy cierto, Mir, después de cada reto tuyo me siento otra, hasta con ganas de hacer mil cosas y todos los pendientes de mil años. Sí, es cierto, Ana, es que sí te pone. Exacto, María, es como un mindful eating. Sí, justo, eso, es como estar presente, no sé, en verdad que cambia, no sé cómo explicarlos. Y ahora les cuento qué es lo que estamos haciendo mi familia y yo, porque después de tanto, ya saben, entre el viaje, entre que nos íbamos de Mérida, entre que llegamos a Ciudad de México y en Ciudad de México con mis papás, ¿no? Y pues, no sé si les ha pasado, pero cuando estás como con la familia, pues no eres como dueña, ¿no? Como que no puedes decir, a ver, permítanme todos, los voy a poner en este régimen, sino como que debes de, pues como para evitar fricción familiar, ¿verdad? Debes de ceder un poco. Y entonces, como en este ceder, ellos saben perfectamente que yo no consumo proteína de origen animal, ¿no? O sea, ni lácteos, ni quesos, ni todo esto. Pero sí había como un, oye, hay un, ya sabes, ¿no? Hay un restaurantito vegetariano que vende, ¿por qué no compramos ahí? Y total que de los, todos los, me pasé como 10 días en Ciudad de México, yo no cocine ninguno, ¿no? Entre que comprábamos esto, entre que medio que una ensalada, ya sabes, todo esto. Llegamos a, y aviones y la carretera, llegamos en la tierra, y lo primero que me dijo el host fan to be fue, necesitamos dejar de comer como este tipo de alimentación, que es como guía, ¿no? O sea, su descripción fue, ya no me estoy sintiendo bien, ¿no? O sea, como que ya necesitamos regresar a cocinar y a nuestra rutina. Y entonces empezamos como familia un T-Tots que estoy, ¿cómo se dice? Documentando. Porque ya tenía, ya les había dicho que el próximo reto iba a ser energízate, porque la cuestión de la energía y la limpieza de nuestro organismo va muy de la mano. O sea, tu aumento de energía, en verdad ves un gran aumento de energía cuando, empiezas a hacer una limpieza. Después de que pasa tu crisis curativa, es que ya tu energía, dices, y ahora, ¿qué pasa, no? O sea, yo así como que ya parende. Entonces, estoy haciendo este, esta limpieza con nuestra familia. Estamos haciendo nuevos, ya saben que una de las cosas dentro de, de mis programas es la alimentación, pero otras son las bebidas, son súpermente importantes. Entonces, estoy haciendo como bebidas específicas para aumentar la energía, que nos están encantando. Entonces, ahora en nuestro, cuando les anuncie este nuevo programa, les voy a poner cómo estábamos antes nosotros y cómo estamos después. Y sobre todo, mi team. Porque ya saben que el husband, tu vida es maravilloso. Él siempre hace ejercicio. O sea, él en donde esté, hace ejercicio. Y la verdad es que ese hacer ejercicio le ayuda muchísimo, como para que su cuerpo se mantenga. Yo, yo de plano, o sea, dije, o me concentro en la alimentación, o me concentro en hacer ejercicio. Ya esta semana regresé a hacer ejercicio, pero antes como que fue así como de, no, 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 siempre había pretextos para no hacer ejercicio. Y mi crío adorado, pues, él sí se fue como de, ni ejercicio, ni comida, y estando con los abuelos, y ya saben que los abuelos de, no, dale tantita chance, porque mira que ya se va, y no sé qué. Bueno, ¿no? Subió de peso. Él tiende a subir mucho de peso. Y ya también como que hoy me dijo, mamá, no me estoy sintiendo bien. O sea, como que ya él se siente pesado, y le dije, yo te ayudo. ¿No? O sea, así como de, yo te ayudo. Entonces, él también entró. Va a ser padrísimo poder compartirles con ustedes, después de cinco días. O sea, tampoco tal vez tú digas, híjole, es que necesito hacer muchísimo, ¿no? Para que yo me dé cuenta. Es que en verdad, por ejemplo, en el fat burning son tres días, y a los tres días, tú ya te empiezas a dar cuenta de los resultados. Nosotros lo vamos a hacer de cinco días, porque en cinco días, yo considero que puedes ver realmente un antes y un después. Claro, que si lo haces de 14 días, pues obviamente entre más tiempo lo hagas, más resultados vas a ver. Pero con cinco días, en verdad, yo considero que es un tiempo buenísimo. Y entonces, lo estamos haciendo. Empezamos desde que llegamos prácticamente a Inglaterra. Nos ayuda muchísimo que estamos solitos, que estamos en cuarentena, entonces no hay como de que hay alguien nos vaya a invitar a salir o algo así. Somos prácticamente nosotros. Tengo verduritas aquí en donde estoy, hay un pequeño huerto, entonces está maravilloso. No tengo a mi alcance manzanas, jitomates, lechugas, fresas. Entonces, realmente estamos como cosechando albahaca. Estamos como cosechando de eso. Y entonces próximamente en nuestro nuevo reto, les voy a decir cómo fue nuestro antes y cómo fue nuestro después de este programa que estamos haciendo, que es Energízate, que es para una limpieza del organismo, pero que también va mucho con toda esta parte de la energía, de cómo aumentar nuestra energía y las bebidas que estamos tomando. Desde ahorita te puedo decir, ve consiguiendo lavanda. Porque aparte una de las cosas que tengo aquí es muchísimo lavanda y empecé a leer sobre las propiedades de la lavanda y cómo ayuda a esta cuestión de la energía. Entonces ya hice una bebida, ¿no? Entonces ve consiguiendo lavanda o ve consiguiendo aceite de lavanda que sea de comestible, porque te va a encantar esa bebida. Yo lo sé. Dicen Ale. Mir, tengo el de jugos de siete días. Está bien si hago primero ese y después del riquinazo. Ale, está perfecto. El de jugos de siete días es en verdad una maravilla. Es uno de los retos que a mí me ha gustado. Son cuatro jugos al día. Tal vez es como que asusta, ¿no? O sea, de repente dices, ¿cómo voy a tomar solo jugo? Me va a pasar algo. Voy a morir. Es una maravilla ese programa. En siete días, cuatro jugos al día. No pasas hambre. Nada más acuérdate que sí te tienes que mantener hidratada porque de repente dices, estoy tomando mucho jugo, no necesito agua. No, nuestro cuerpo necesita agua. Entonces, independientemente de que solo tomes jugos, también mantente hidratada y puedes tomar tecitos también. Es una maravilla. Dice Ileana. Hablando de lácteos, me preocupa que mi niño de tres años no toma leche de ningún tipo. Terminó su periodo de lactancia y no le gustó la fórmula ni las demás. ¿Eso con qué se sustituye? Ileana, si a ti lo que te preocupa es como la fuente de calcio, ¿no? Porque generalmente unimos los lácteos o la leche de vaca con una fuente de calcio, porque es lo que nos han enseñado. Uno de los alimentos que más calcio aporta a nuestro cuerpo es el ajonjolí. Entonces, yo te diría, le puedes hacer lechada de ajonjolí si no se lo has hecho o le puedes, por ejemplo, no sé, hacerle como algún smoothie de manzana o pera. Le metes ahí unas espinaquitas y le puedes poner una cucharadita de ajonjolí o media cucharadita de ajonjolí. En lo que tú puedas o le puedes hacer unas hamburguesas y le metes ajonjolí. En lo que tú puedas, le puedes ir metiendo el ajonjolí, que es como muy fácil, ¿no? Este, y con eso te digo, es como una de las fuentes más grandes de calcio si eso es lo que a ti te preocupa, ¿no? Igual le puedes hacer, si no has probado hacerle lechadas en casa, porque en verdad sabes muy diferente a como la leche, ya sabes, de almendras o que ya viene como empaquetada o en tetrapack. Dice Urso. Disculpa, el shot que mencionas de ajo, ¿lleva el ajo o los dientes de ajo, jugo de una naranja o una toronca? Sí, es solo un diente de ajo, no, no un ajo, solo un diente de ajo. Y te digo, es súper poderoso. O sea, en verdad, si tú sientes que se te eleva la temperatura corporal, que te duele la cabeza, tranquila, es normal, se te pasa. No te va a durar mucho, se te pasa, pero sí es muy fuerte. Dice Gudi, el aceite de lavanda se puede conseguir con Lucy, creo, no sé si ella tenga aceite de lavanda, creo que sí tiene del de do terra, este, grado alimenticio, nada más checa que sea. Ah, justo ese. ya quiero saber de lo que yo uso lavanda para tener mis emociones, tranquila. Eh, muy bien, Jessy. Dice Maite, yo puedo ayudarlas con el aceite de lavanda. Ahí está, ya salió quien puede ayudarnos con el aceite de lavanda, si es que no tienes lavandas tú cerca en casa. Y si tienes lavandas cerca en casa, lo único que tienes que hacer es cortarlas, ya sabes, enjuágalas, porque pueden estar como un poco sucias, y así, digamos, como del polvo, porque generalmente crecen, ya sabes, como en el jardín, este, y ponlas a secar, se secan rapidísimo la lavanda, y además vuelve a oler muy rico tu caso. Semuños, una vez que termine, mis tres días de desintoxicación, y los 15 días del 30, yo tendría que seguir con esta misma alimentación, son mis primeros pilinos, y mi esposo está realizando conmigo, y es cardímalo 80%. Primero, felicidades a tu marido y a ti. En verdad, felicidades. Yo creo que cuando involucramos a la, a nuestra pareja, o a nuestra familia, aunque no lo hagan al 100%, en verdad, como involucrarnos, y con que hagan por lo menos un, un, un tipo de comida, ya sea el desayuno, comida, cena, verdad, basado en plantas, es que les va a cambiar. De repente me dicen, bueno, pero es que si no me lo tomo tal cual, o si no lo hago tan mal, por ejemplo, la que puso, ¿no? De, me tomé mi jugo verde, y después me eché unos tacos. Bueno, es muchísimo mejor, que si no te hubieras tomado tu jugo verde, ¿no? Entonces, en verdad, felicítame al esposo de mi parte, dile que le mando un gran, gran abrazo. y poco a poco, Ania, tu cuerpo te lo va diciendo, es que el cuerpo es sabio, ¿no? De repente dices, es que no, yo soy carnívora, yo no quiero dejar la carne, nada más escucha tu cuerpo, ¿no? Y cuando se te antoje, pues te lo comes, ¿no? Como una, como nos comentaban, bueno, si lo como una vez a la semana, y es orgánico, no sé qué, bueno, es muchísimo mejor que comerlo diario, ¿no? O tal vez empieces con un día, ¿no? El lunes que se hacen carne, bueno, y los demás días, es muchísimo mejor que no hacerlo, entonces, un pasito a la vez, terminen, paso a paso, y después, ve cómo te vas sintiendo, cómo va cambiando todo, y ya deciden como familia. Maite, acabo de hacer el reto de operación bikini, y me sentí increíblemente bien, definitivamente aquí soy. ¡Eh! Yuri, para él, ay, Yuri, Yuri, me perdí de, ¿quién para él? ¿O no fue para mí? Úrsula, disculpa, me falló, me transmití, no escuché la respuesta, ay, Úrsula, tu pregunta fue, ah, 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 allá, lo del shot de ajo, sí, te decía que es solo un ajo, y solo una naranja, o una toronja, el shot, acuérdate que el ajo es en extracto, o sea, onda tu extractor, no, no te creas que, acuérdate que son tónicos, o sea, sale muy poquita cantidad, es un shot, ¿no? Eh, dice Judit, es que justo me urge algo con que subir la energía, Judit, este reto lo vas a amar, en verdad, te lo prometo, nosotros nos estamos sintiendo súper bien. Yuri, para el detox, solo es liberarte de los alimentos procesados, y puede ser pollos, pescados, etcétera, ¿verdad? Yuri, es que el primer paso les decía, es dejar, ¿no? Como de intoxicar a nuestro cuerpo, y el segundo paso, es comer los alimentos, que aparte que nos nutren, le ayudan a nuestro cuerpo, a desechar las toxinas que ya están en él. Entonces, si es como, ¿qué te diré? Como un proceso, ¿no? Y hay alimentos como, que le ayudan, ¿no? Como puede ser de repente el cilantro, o el jengibre, es como, como combinar los alimentos. Una vez que haces como alguno de mis programas, porque siempre me dicen, es que después, ¿cómo le sigo? Es que, es que vas como aprendiendo, ¿no? O sea, me encanta porque ya luego en el grupo, cuando unas se preguntan, otras le contestan, porque ya tienen como este aprendizaje, de qué es lo que sí funciona, cómo se ha sentido su cuerpo. Entonces, en verdad empiezas como, ¿qué te diré? Como, como a decir, me voy a tomar mi tónico en la mañana, ¿no? Que tal vez antes tú decías, pero esto como, ¿para qué? ¿o qué? ¿o qué es esto? ¿no? ¿Para qué le sirve? Pero una vez que lo empiezas a hacer, parte de tu retina, que empiezas a sentir como tu mañana empieza totalmente distinta, es que es una maravilla. Entonces, tranquila, vas a ir aprendiendo, ¿no? Primer paso, evitar, ¿no? Seguir intoxicando a nuestro cuerpo. Y segundo paso, es hacer un programa, una desintoxicación, un programa, este, que te ayude a sacar esos tóxicos que ya están en nuestro cuerpo. Leale, muchas gracias, miren, espera del próximo reto de energía. Sí, les va a encantar, en verdad, Ana, estoy en el reto 40 más, estamos en la semana 2, él perdió 4 kilos y medio, y yo 2 y medio, estamos fascinados, porque nos ha encantado las recetas. Ese reto de 40 y más, si alguien dice, yo tengo problema en mi metabolismo, no entiendo qué es lo que está pasando con mi cuerpo, seguramente mi metabolismo ya falló, este, no sé qué hacer para acelerar mi metabolismo, ese es el reto para ustedes. Se llama 40 más metabolismo en balance, es un reto maravilloso, de dos semanas, este, y en verdad, es que hay una parte teórica, y está el plan de alimentación, por supuesto, totalmente guiado, pero en la parte teórica, es que tú aprendes cómo funciona tu metabolismo, y entonces ahí te das cuenta el, oh por Dios, porque está fallando, ¿no? O sea, ¿por qué tal vez no estoy bajando de peso? ¿Por qué tal vez me está costando tanto trabajo esto? La verdad es que ese reto ayuda mucho como para entender nuestro organismo, además de todas las recetas que están buenísimas. Qué bueno, Ana, me da muchísimo gusto, en verdad, muchísimo gusto. Sula, muchas gracias, de nada. Yolanda, no veo los comentarios, ay, Yola, es que tienes como la opción de quitarlos y de ponerlos. Jessy, mira, el jugo de ajo, ¿cuántos ajos agrego para subir defensa? Jessy, empieza con un ajo, es que sí lo vas a sentir, puedes decir, cuando está en tu extracto, dices, híjole, son apenas unas gotitas de ajo, pero es que el extracto de ajo es en verdad, hasta que lo pruebes, me vas a entender cuando te digo, oh, por Dios, está fuerte. Entonces, empieza con un ajo, con un diente de ajo, y le pones el jugo de una naranja o de una toronja o de un limón, lo que tú quieras, ¿no? De algún cítrico. Dice Olga, mira, ¿y qué reto podría seguir una chica de 20 años que tiene problemas con sus hormonas? Olga, es que depende exactamente como que cuál es el problema, hormonal. Ahí si quieres, mándame un mensajito en privado para ver, y además está súper chiquitita, o sea, súper chiquitita, bueno, me refiero, ya es una jovencita, pero en verdad está muy joven como para empezar a tener problemas hormonales. Jessy, mira, haz un reto hormonal, ando medio deschavetada en ese tema, por eso la alabando. Sí, de hecho, después de hacer el de 40 y más de metabolismo en balance, dijimos que íbamos a seguir con un reto de hormonas, porque va muy ligado el metabolismo con todo lo de nuestras hormonas, y si lo tenemos en el tintero. Es cierto, ya me acordé. Dice María Reina, ¿en cuánto salen tus retos y que no soy vegana, cómo empiezo? María Reina, todos los retos son totalmente guiados, es decir, yo te digo qué es lo que tienes que tomar y qué beber, desde que te levantas, literal, desde que abres el ojo hasta que te vas a dormir. Entonces, realmente depende, ¿no? Qué reto sea, cuál es el objetivo, qué es lo que tú estás buscando, y no te preocupes por eso de que si soy vegana o no soy vegana, yo te voy guiando. Ahora sí que lo único es, déjate llevar. ¿no? Y puedes checarlos en mi página en www.mirgomes.com, ahí puedes checar en la pestañita de retos todos los que hay. La verdad es que cuando me dicen, mira, deberías de hacer este, deberías de hacer, casi ya hemos, casi ya hemos cubierto todo, no, la verdad es que, por ejemplo, nos falta el hormonal, esta de la energía, sí lo necesitábamos, y también porque me di cuenta, bueno, muchos me han comentado, las personas que ya les ha dado COVID, que sienten como una pérdida de energía total, y después es como, y sí lo puedo entender, su cuerpo está peleando, está peleando contra un virus, o sea, necesita como toda la energía concentrada en esa pelea contra el virus, pero después fue como de, y cómo recobro esta energía, no, cómo vuelvo a sentirme bien, entonces también es como este de, todas recobremos la energía, este, que tenemos como por ahí perdida. Olga, si es muy joven, no te preocupes, Olga, mándame un mensajito en privado, este, y ya vemos, no, que te, que es mucho, mucho, en verdad, todo el tema hormonal, y por ejemplo, de repente de chiquitas, de nueve, diez, once años, que empieza a crecer muchísimo el vello, que se están desarrollando muy fácil, tiene que ver por el consumo de animales, que tienen muchas hormonas añadidas, y que estas hormonas influyen en nuestras propias hormonas. Y así, el jugo de ajo para niños sería difícil de tomar, o les puedo agregar más fruta. Mira, Jessy, no es, no hay como una contraindicación, lo que pasa es que sí les va a saber fuerte. Esa es la realidad, yo cuando se le dio a mi crío, casi me, ya sabes, no me digo, mamá, así como de, esto ya es el colmo. Sí les sabe como muy fuerte a ellos, este, lo que podrías hacer es justo ponerles como un poquito más de fruta, o que vayan de menos a más, ¿no? O sea, como empezar, ya sabes, como en familia de, tómate nada más este chiquito, ¿no? Y que te vean a ti tomarlo, porque sí, o sea, sí sabe fuerte. Porque lo que yo te diría es, tómatelo tú primero, tú conoces a tus hijos, ¿no? Tómalo tú primero, checa como tú, y dices, no, sí, sí está muy fuerte, o no, sí, sí, se lo toma. Sí, miren, en primera fila para este de energía, porque ahora con las clases en línea voy a necesitar doble pila, sí, creo que con todo esto de este, medio que estar en casa, y estar cuidando a los niños, y sí, sí, sí lo necesitamos, tiene toda la razón. Dicen, G30 Cortés, como no tengo la información, reto 7 días de jugos, ah, lo puedes obtener en www.mirgomes.com, te vas a la pestaña de retos, y se llama 7 días, creo que es el primero o el segundo reto, si no, de todas maneras, ahorita te pongo el link para que lo tengas. Dice que hace ayer, los test aceleran el metabolismo, hace cuenta que es como un todo, o sea, en cuestión de nuestro metabolismo, en verdad es como un todo, pero algo que nos comentaba, porque toda esta parte teórica de la que todos aprendimos fue de nuestra bella médecine, ella es la que nos explicó todo esto del metabolismo, y es que tiene que ver mucho con nuestra microbiota intestinal, aunque tú no lo creas. Ella fue la que nos dijo, base de todo, ¿no? O sea, base de todo, empezar a tomar probióticos, porque si no tenemos una microbiota intestinal sana, o sea, es decir, que nuestras bacterias buenas, ¿no? Estén como por encima de nuestras bacterias malas, ahí es donde comienza como todo el desajuste y el desequilibrio que nuestro cuerpo empieza a vivir. Entonces, este, sí tuvimos test en nuestro reto, sí tuvimos test para nuestro metabolismo, pero yo te decía, Ana, que empieces con probióticos. Dice, mira, yo les doy de vez en cuando a mis hijos el shot con limón en una pipeta de medicina. Empecé con un mililitro y ahora ya aguantan cinco. Está perfecto, sí, justo con los niños es como empezar mucho, como de poquito más, porque si nosotros como adultos de repente dices, ah, caray, esto sí estuvo fuerte, ¿no? Para los niños, pues también te van a decir, mamá, ¿qué es esto? ¿Cuántos días recomiendas tomar el de ajo? Mira, Yuri, yo cuando estuvo como todo esto de, digo, que sigue estando, ¿no? Lo del coronavirus, pero vaya, como que estábamos en la cúspide, ¿no? Este, en, en Mérida de los contagios y todo esto, yo lo fui cambiando, pero lo tomé como por dos semanas seguidas. Hace cuenta, lo iba variando, de repente le ponía, ya sabes, ¿no? que naranja, luego toronja, luego lo cambié por una zanahoria, todo en extracto. La verdad es que me lo fui cambiando, pero el ajo seguía siendo el mismo, nada más le iba cambiando como la fruta o la verdura. Entonces, yo te diría, tómalo cuanto, cuanto puedas. Y vele cambiando, ¿no? Para que tu cuerpo, acuérdense que nuestro cuerpo necesita variedad, porque si no le damos variedad, puede empezar a crear como este tipo de intolerancias, hasta ciertos alimentos, que es lo único que te está diciendo es, ya, cámbiale. Entonces, para que no te suceda eso, vele cambiando en la fruta o en la verdura. Pues, bueno, quiero terminar este live con una de las frases que nos compartieron en esta masterclass que yo les decía, que por aquí tengo, ay, Dios, Dios, Dios. ¿Dónde está? Eh, 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 eh. Ay, 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 ya se me fueron. Aquí está, ay, yo, ya se me fueron, no, no, aquí está. Que, quiero terminar con esto que yo te decía, acuérdate, nuestro cuerpo no sabe enfermarse, en verdad, nuestro cuerpo no está diseñado para enfermarse, nuestro cuerpo está diseñado para sanar. Y lo único que necesita es que le demos los insumos, es decir, los alimentos que él necesita para nutrirse y poder sanar por sí mismo. Entonces, acuérdate de eso, es lo único que necesita tu cuerpo. Cuando tú pienses, híjole, es que mi cuerpo ya se está enfermando, mi cuerpo ya, no, ya no funciona, ya caducó, no sé qué está pasando. Acuérdate de esto, tu cuerpo no sabe enfermar, tu cuerpo lo que sabe es sanar. Lo único que necesitas es alimentarlo para que él pueda sanar por sí mismo. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este live. Ya me están diciendo Instagram que ya me tengo que ir. Pues nos vemos el próximo lunes desde mi cuarentena. Seguimos en cuarentena el próximo lunes y ya el siguiente lunes nos tocará desde otra locación. Pues muchísimas gracias a todas y nos vemos el próximo lunes. Feliz inicio de semana. Bye, bye. Bye.